Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en sintonía con nosotros. Soy Liz Reyes y esta semana los acompañaré para presentarles un resumen de las principales actividades encabezadas por nuestro señor Presidente de la República, Luis Abinader. Esta semana iniciamos con el recorrido que realizó el mandatario en Constanza, donde con el apoyo del gobierno, los productores del valle de este municipio están incrementando la productividad del ajo de 8 a 40 quintales producidos por tarea, lo que permitirá que en un periodo de dos años la República Dominicana sea autosuficiente en el cultivo del rubro. Con el objetivo de conocer los avances realizados en el sector agropecuario, el Presidente Luis Sabinader encabezó un almuerzo con los productores de ajo y papa de Constanza, donde les agradeció por el apoyo recibido en favor de su gestión y previo a la misma. Con estas visitas se crea una unidad entre el gobierno y los productores, un puente de conversación permanente para tener una solución inmediata ante cualquier problema que se presente. El mandatario instruyó la formación de una mesa técnica entre los productores e instituciones del gobierno para crear un plan que evite las distorsiones en la comercialización de sus productos y promovió nuevamente la asociación en cooperativas como la vía más idónea para distribuir sus productos a otras ciudades. En cuanto a los avances del sector, el Ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, reveló que dentro de dos años el país será autosuficiente en la producción de ajo gracias a la siembra de 15.000 quintales de ajo y la entrega de 256.000 libras de semillas a 41 productores. Este convenio marca un hito en la historia de la producción del Valle de Constanza y la medida impulsará la innovación y la sostenibilidad del rubro, esto según el titular de la cartera agropecuaria. En otro tenor, el jefe de Estado manifestó que la frontera con Haití está totalmente asegurada y que los dominicanos no tienen por qué preocuparse. Al término de una visita en la fortaleza Carlos Castillo Pimentel, el presidente Luis Abinader manifestó que la Operación Gavión, puesta en marcha por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, tras el asesinato del presidente haitiano Jovinel Moise el pasado miércoles 6 del presente mes, está dando sus resultados. Pero nosotros creemos que la comunidad internacional debe de tener una actitud mucho más activa que la que ha tenido ahora y que el problema, si bien la consecuencia es mayor para la República Dominicana, también hay consecuencias para toda la comunidad internacional que nosotros requerimos que tomen una actitud más activa en este proceso. El mandatario aprovechó para referirse a la construcción de la verja perimetral tecnológica que el gobierno dominicano levantará en la zona fronteriza, indicando que espera su inicio en aproximadamente tres meses, cuando ya haya concluido el proceso de licitación que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Nosotros estamos preparando nuestra frontera, es bueno que ustedes sepan también que la verja perimetral ya está en proceso de licitación, esperamos que ese proceso en las próximas semanas ya según las normas de compras y contrataciones se adjudique y después, yo espero ya en unos tres meses, estar construyendo también esa verja perimetral. Al ser cuestionado sobre si República Dominicana participa en las investigaciones relacionadas con el asesinato del presidente haitiano, dijo que no, pues al país no se le ha solicitado. Asimismo, sobre la posible mediación en el conflicto interno haitiano, dijo que tampoco a República Dominicana se le ha solicitado. Recordó que en una ocasión tanto el gobierno como la oposición solicitaron nuestra mediación y se le dijo que buscábamos el lugar, pero no participamos. En ese sentido, reiteró la necesidad de que la comunidad internacional asuma una postura más decidida, indicando que si bien las consecuencias de las problemáticas de Haití afectan a República Dominicana, también hay consecuencias para toda la comunidad internacional. En otro orden, el mandatario reanudó los trabajos del Acueducto de Tireo, obra que estará a cargo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega. En un acto encabezado por el presidente Luis Sabinader, fue reanudada la construcción del Acueducto de Tireo, con el que más de 17.000 habitantes de la comunidad agrícola de Tireo serán beneficiados con agua potable en sus hogares luego de la terminación de éste. El mandatario manifestó que su gobierno tiene entre sus prioridades llevar agua potable a más del 90% de la población y por ello ha asumido en su agenda el Pacto del Agua. Este gobierno por primera vez, y reconociendo que el agua es un activo cada vez más escaso, que lo que tenemos que utilizarlo de la mejor manera y con eficiencia, presentamos ante el país el Pacto del Agua. El Pacto del Agua en tres grandes vertientes, que es el agua potable, llevar agua potable en estos cuatro años a más del 90% de la población dominicana, el alcantarillado sanitario y aguas negras, que más del 80% de la población dominicana hoy no está conectado a un sistema de alcantarillado y aguas negras, y eficientizar el agua que va para el riego, que más del 75% se desperdicia. Durante el acto, la Junta Distrital de Tireo entregó al presidente Abinader un reconocimiento que lo declara huésped distinguido de esta laboriosa comunidad. Del mismo modo, el gobernante también entregó el Centro Tecnológico Comunitario Tireo, donde anunció que ofrecerá capacitación a jóvenes y adultos de ese municipio. Esto es una reapertura, una reinauguración, esto estaba en condiciones que ustedes, todo el pueblo de Tireo conoce, pero que nosotros, como hemos hecho, de darle seguimiento a los temas de Estado, no importa de cuán, quién gobierno lo empezó, estamos poniendo todos los activos del gobierno en las mejores condiciones para que le dé el mejor servicio también y calidad de vida a nuestra gente. Pues lo felicito y le pido al pueblo de Tireo que utilice estas instalaciones de la manera apropiada. Que Dios lo bendiga a todos. Esto es el verdadero cambio. Esto es el cambio por el que soñaron y lucharon estos hombres y mujeres y están recibiendo hoy los frutos del mismo. El Señor me lo bendiga el 100%. Al culminar su recorrido por el municipio de Constanza, se dirigió a la comunidad La Sabina para dar el primer palazo para la reconstrucción de la Escuela Básica Colonia Húngara, dar inicio a la construcción de un tanque de acueducto y hacer formal entrega de dos camiones cisterna. Para este último acto acompañaron al presidente la primera dama Raquel Arbaje, el senador de la Vega Ramón Rogelio Genao y la gobernadora por la provincia de la Vega, Luisa Altagracia Jiménez. El presidente Abinader ponderó la importancia del agua potable al significar que sin agua no hay calidad de vida. Al término de esta actividad y en víspera de su cumpleaños, el presidente fue acasajado a ritmo de mariachis. Y en la vida de su cumpleaños, el senador de la Vega, Luisa Altagracia Jiménez. A esa actividad y en vía notamment en la世界 de la Vega, yo soy patoso en la Cleta wantillada reportable al principio. Y a otra actividad y en vía se acusasajado ashipantes, los ríos creen en la cafe de la Vega, y en vía se acusasajado a mileachis. Laませ del hielo y la luz de mi Toma va a ser para sembrar un señor nonótico, ¡Levanta el mañana! ¡Viva que me apareció! Felicitaciones también para el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, que cumple años hoy. Así que le toca compartir el bizcocho, señor presidente. ¿Lo quieren partir? ¿Quieren partir el bizcocho? Felicitaciones también para Nelson Quapt İlaria Aux Kaix. ¡Viva que me Phanelio Alfonso Genao! ¡Don medals a los chevemos, photographs! ¡No puedes estudiarlo sobre el bordeAL! ¡Aplausos! No hay mejor manera de cerrar esta visita. ¿Quiere decidir algo, señor Presidente? El diputado también, Sobelio Alfonso, que está hoy. Y los bellizos también, que están cumpliendo muchos amigos cerca. Muchas gracias. Yo la verdad, ¿ustedes recuerdan que yo en la campaña dije que yo era un candidato aburrido? Y entonces, no celebrábamos mucho. Celebábamos siempre en familia los cumpleaños. Pero bueno, ya ahora la celebramos con todos ustedes y con mucho cariño, muchas gracias por este detalle. Y lo que yo quiero es que todos estos años, lo que Dios quiera, dedicárselo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha energía y con sobre todo mucha pasión, dedicárselo a mi país. Muchísimas gracias. 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 A juicio Gracias. 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 Luis Abinader encabezó el Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional El pasado miércoles el presidente de la República Luis Abinader encabezó un Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional en la reunión que duró alrededor de 40 minutos se presentaron las políticas que serán implementadas en el ejercicio presupuestario del año 2022 José Manuel Jochi Vicente, ministro de Hacienda, fue quien tuvo a su cargo la exposición del tema En el encuentro estuvieron presentes los ministros de Energía y Minas Antonio Almonte, Planificación y Desarrollo Miguel Ceara, Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, de la Mujer Mayra Jiménez, Francisco Camacho de Deportes, de Agricultura Limber Cruz, del Igne Sención de Obras Públicas, de Interior y Policía Jesús Chubasca, Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza y de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa. También acompañaron al mandatario Daniel Rivera, de Salud Pública, Carmen Heredia, de Cultura, Miguel de Camps, de Trabajo, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, Antoliano Peralta, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el presidente del Senado, Eduardo Estrella y el director de Información y Prensa de la Presidencia, Daniel García Archibald. En estos momentos vamos a pausa cuando regresemos más en Agenda Presidencial. Continuando con nuestro programa Agenda Presidencial, por disposición de nuestro presidente Luis Abinader, esta semana dio inicio la fase 2 del Plan de Flexibilización de las Medidas Restrictivas por la COVID-19. Desde el pasado 14 y hasta la madrugada del miércoles 21 de julio, el toque de queda será de lunes a viernes, de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, y los sábados y domingos, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. El nuevo horario establecido en el decreto número 432-21, emitido por el presidente Luis Abinader, cumple con lo anunciado por el mandatario en su discurso del pasado miércoles 7 de julio. La disposición del Poder Ejecutivo también establece una gracia de libre circulación de lunes a viernes, desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana del día siguiente, y los sábados y domingos, desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche. Esto con el propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias con tranquilidad. Con la reducción del horario del toque de queda, el mandatario confirmó la implementación del Plan de Flexibilización de las Medidas Restrictivas por la COVID-19, cuya primera fase inició el mismo día de la alocución, con la entrada en vigor del decreto 419-21. El decreto también dispone del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados de uso público, queda sujeto al horario regular del toque de queda. Asimismo, dispone que a partir del miércoles 21 de julio comience la fase 3 de la desescalada. Desde esa fecha, el toque de queda será a partir de las 11 de la noche todos los días hasta que las autoridades los revisen, siempre del plazo autorizado por el estado de emergencia. Por otro lado, luego de que se socializaran los distintos sectores en el interior del país el alcance y beneficios que debe otorgar la Ley 8701 sobre Seguridad Social a los Usuarios, se iniciaron las vistas públicas en el Congreso Nacional. El pasado jueves, el presidente Luis Abinader presidió el Consejo Nacional de la Magistratura en la Segunda Vista Pública para evaluar a 25 aspirantes a jueces titulares y suplentes para el Tribunal Superior Electoral. La actividad fue realizada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, cumpliendo con los protocolos sanitarios contra la COVID-19. Hoy recibimos al penúltimo grupo de postulantes. A ellos y a todos los que han pasado por esta sala, les reitero mis felicitaciones y mi agradecimiento. Siéntanse bienvenidos y acogidos a este proceso de evaluación. Les deseamos éxito a todos. Queda iniciada la sesión. Además del presidente de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura lo integran los presidentes de las Cámaras Legislativas, Eduardo Estrella del Senado y Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y la procuradora Miriam Germán, el senador Bautista Rojas Gómez, el diputado Víctor Fadul, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Magda Nancy Salcedo Fernández, secretaria. Las vistas públicas se hacen de conformidad a las disposiciones del artículo 27 del Reglamento 1-17 para la aplicación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. En total, 77 abogados aspiran a formar parte del Alto Tribunal Electoral, conformado por cinco jueces y sus suplentes. Se espera que al culminar los trabajos de las vistas públicas, la Comisión Bicameral, encargada del estudio de la Ley 8701, se aboque al estudio profundo de la misma y proveer al sistema de una nueva legislación. Continuando con la agenda del gobernante, esta semana abrió sus puertas la expansión de un negocio que inició hace 40 años vendiendo a granel en el mercado, una continuidad del compromiso de servicio a la provincia de San Cristóbal. En un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, quedó inaugurada la nueva sucursal de Supermercado Inés, ubicada en la calle Juan Pablo Duarte, número 72, en el Cruce Madre Vieja Sur, ciudad de San Cristóbal. Durante la actividad, Teudis Aquino Cordero, director de Supermercados Inés, agradeció la presencia del presidente Abinader, de quien dijo tener plena confianza en su visión, experiencia empresarial y perseverancia para conducir al país por un mejor camino, velando siempre por el bienestar de los más vulnerables. Agradecerle el privilegio de contarle con la presencia de nuestro excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, un presidente en quien confiamos por su visión, experiencia empresarial y perseverancia para mejorar nuestro país, velando siempre por el bienestar de la población más vulnerable que tanto nos necesita, especialmente en este momento. En el nombre de la familia Aquino, le expresamos nuestra gratitud por apoyarnos en este día tan importante para nosotros. Para mí, la familia Inés es un ejemplo a seguir. Hoy agradecemos infinitamente que ellos hayan tomado la decisión de hacer este supermercado. San Cristóbal lo necesita y se lo merece. Y es un negocio que está a la altura de cualquier negocio de Santo Domingo. Y estamos más que orgullosos, más que agradecidos, y le invitamos a seguir prosperando y que esto se pueda entender hacia otra provincia. Tras las palabras pronunciadas por el empresario, fue cortada la cinta para quedar formalmente inaugurada la instalación comercial. El mandatario finalizó con un recorrido por la nueva sucursal, la cual está compuesta por área del hogar, panadería, delicatessen, carnicería, productos del mar, entre otras. Además, conversó con los propietarios y empleados del negocio. El establecimiento llega a la localidad con incidencia directa en la reactivación de las actividades económicas y sociales de la comunidad, aportando 400 empleos. Al final del acto formal, que fue bendecido por el pastor Manuel Antonio Durán, los invitados disfrutaron de un agasajo en un ambiente de regocijo y camaradería. En otro orden, el mandatario presidió la promulgación de la Ley 122-21, que cambia el nombre del Banco Nacional de las Exportaciones, para llamarse Banco de Desarrollo y Exportaciones, que se mantendrá con la misma sigla de BANDEX. El Banco de Desarrollo y Exportaciones canalizará recursos para apoyar proyectos de alto impacto económico y social, ofreciendo financiamientos con facilidades más flexibles que la banca comercial, como mayores plazos y períodos de gracia. En un acto que contó con la presencia del presidente Luis Sabinader, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, leyó la promulgación de la Ley 122-21, que transforma al BANDEX en Banco de Desarrollo y Exportaciones. En este acto que se celebra en el día de hoy, se conoce de la promulgación de la Ley de Transformación del Banco de Desarrollo y Exportaciones, BANDEX. A partir de la promulgación de esta ley, el Banco Nacional de las Exportaciones, BANDEX, queda transformado en el Banco de Desarrollo y Exportaciones, con las mismas siglas, BANDEX, como entidad de intermediación financiera pública, constituida como sociedad anónima y de capital mixto, con personalidad jurídica y autonomía, que cuenta con la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado Dominicano. Al pronunciar las palabras centrales del acto, Juan Mustafa Michel, gerente general del BANDEX, dijo que la nueva institución de intermediación financiera servirá de puente entre los sectores productivos e importantes fuentes de financiamiento internacional. De manera especial, queremos agradecer al presidente de la República, Luis Abinader, quien ha concebido este proyecto y nos ha dado todo su apoyo y confianza. BANDEX cambia y se convierte en Banco de Desarrollo y Exportaciones para la recuperación de nuestra economía y contribuir con acciones y proyectos que tendrán un gran impacto en la vida de la gente, porque de eso se trata, señores, impactar la vida de la gente. Detalló que crearán condiciones favorables para proyectos productivos estratégicos y de alto impacto económico y social que necesitan condiciones más flexibles y medidas diferenciadas para su crecimiento como mayores plazos de financiamiento y períodos de gracia. Uno de los sectores con que iniciarán es el agrícola, para tecnificar la producción, sistematizar la cadena logística y el riesgo de microprecisión. Además, apoyarán el financiamiento de las alianzas público-privadas para la construcción de infraestructuras de uso público y al sector salud con facilidades para adquirir equipos médicos de última generación y mejorar la infraestructura privada. Con la ley también se cambian los objetivos de la institución financiera que, desde ahora, consistirán en el fomento de las exportaciones y la canalización de recursos para esos fines, promoción de la inversión y facilitará el acceso a los productores a productos de desarrollo y a las microempresas, entre otros. Entre las noticias más relevantes de esta semana están el aumento promedio de hasta un 24.2% del salario mínimo para los trabajadores del sector privado. Además, este miércoles continuó la desescalada del toque de queda anunciada por el presidente en su pasada alocución. Para el sábado, el mandatario realizó varias actividades. Veamos. Levantado con fondos de fideicomisos, este sábado, el presidente Luis Abinader dejó inaugurada la primera etapa del proyecto habitacional CRISPR Punta Cana. El mismo cuenta de 340 unidades. El proyecto responde a un diseño sustentable y amigable con el medio ambiente, con espacios verdes, colectivos, infraestructuras de calidad, diversas tipologías de viviendas, además de un tamaño a escala urbana, para propiciar la integración y el uso social de los espacios. El jefe de Estado hizo el corte de cinta para dejar formalmente en operación el proyecto que consta de unidades unifamiliares y multifamiliares, así como áreas comerciales, institucionales y de servicios. El desarrollo inmobiliario turístico está en sus mejores momentos. ¿Y qué significa esto? Como decía David y como decía Fermín, significa trabajo para la gente. Cuando vamos y damos un primer palazo o inauguramos un hotel en términos de reapertura o un nuevo hotel, estamos viendo que por cada habitación tenemos aproximadamente 1.3 empleos directos y mínimo tres empleos indirectos. y señores, el turismo aporta el 16% del Producto Interno Bruto y alrededor del 20% de los empleos. La iniciativa en Punta Cana es desarrollada por Crisfer Inmobiliaria a través de un fideicomiso inmobiliario estructurado con fiduciaria y universal. Contará con un plazo de ejecución de cuatro años. De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, resaltó la superación de las metas en la recuperación del turismo del país en medio de la pandemia, gracias al empeño y apoyo puesto por el presidente, Luis Abinader. Los propietarios de Crisfer Punta Cana podrán disfrutar de áreas sociales con gazebos, piscinas, espacios para barbecue, zonas deportivas, parques para mascotas, plaza multiuso, así como cargadores para vehículos eléctricos y unidades con preinstalación para gas y agua con medidores individuales. Al finalizar, el mandatario sostuvo un almuerzo con varias juntas de vecinos en San Pedro de Macorís y más tarde realizó una visita a la 6ta Brigada del Ejército de la República Dominicana en esta ciudad. De esta manera concluye esta emisión de Agenda Presidencial. Liz Reyes estuvo con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.